Muy buenas, soy J. Fulgen y os quiero enseñar los QCI H3 Auriculares Bluetooth tipo casco con cancelación activa de ruido y además con certificación Hi-Res Audio El packaging es bastante sencillo aunque sí que nos deja ver ya el diseño de los propios cascos Y como siempre en la trasera pues ya especificaciones completas Pero también súper importante en la parte superior dos códigos QR Indicándonos que posee su propia aplicación tanto para Android como para iPhone Y ya vamos a ver que nos incluye el paquete En primera plana instrucciones Las cuales tenemos tanto en chino como inglés Y ya en una carcasa de plástico pues los propios cascos Que vienen muy bien protegidos con su bolsita de plástico Auriculares que así en principio tienen muy buena pinta Y por último pues tenemos los cables y accesorios Tenemos el cable mini jack mini jack por si queremos también usarlo sin conexión bluetooth Y el cable de carga que en este caso pues será USB a USB tipo C para poder usar incluso el mismo cargador de nuestro smartphone Y eso será todo lo que encontraremos en el paquete de venta Y si pasamos ya a ver los propios auriculares La verdad que están fabricados en plástico pero como digo tienen muy buen acabado Además con un diseño plegable para facilitar su transporte Lo cual me hace pensar que he hecho de menos una bolsita de transporte para guardarlos Además rotan a la perfección para adaptarse a todas las condiciones El acolchado es súper blandito por lo cual le intuyo mucha comodidad Y también va acolchada la diadema exactamente con la misma espuma En el auricular izquierdo no tenemos prácticamente nada Ya que simplemente podemos apreciar unos orificios para los micrófonos de cancelación de ruido Pero será en el auricular derecho donde tenemos todos sus controles Tenemos botón power LED de estado También botón para controlar el volumen El puerto mini jack para usarlos con cable Puerto USB tipo C para cargar su batería Y también el botón para activar la cancelación de ruido activa Y esto es lo que vemos por fuera Pero dentro también tiene un montón de tecnología Ya que como digo posee cada auricular con tres micrófonos para la cancelación de ruido Pero es que además en su interior tenemos un driver de nada más y nada menos que 40 milímetros Por lo tanto los bajos deben ser bastante profundos Por lo que tengo tremendas ganas de probarlos Así que ya directamente vamos a conectarlos a ver que tal suenan Y para vincular pues encendemos los auriculares Ahí lo tenemos Y buscamos nuevos dispositivos Ahí lo tenemos QCI H3 Permitir y emparejar Los auriculares vienen con bluetooth 5.3 Ahí lo tenemos Perfectamente conectados Y si comprobamos el códex que traen Pues sí Efectivamente traen el audio HD Y ya en teoría pues ya podemos empezar a disfrutar de nuestra música favorita Pero como hemos visto en el paquete todavía hay más Ya que poseen su propia aplicación Y esto nos brinda un montón de posibilidades Desde algo tan sencillo como comprobar el nivel de batería Como también configurar el sonido completamente a nuestro gusto Ya que tenemos varios modos preestablecidos de ecualización Pero es que además podemos crear uno completamente personalizado a nuestro gusto Además de poder configurar también la cancelación de ruido completamente al entorno Ya que nos ofrece un montón de opciones También podemos ajustar el equilibrio entre el auricular izquierdo o el auricular derecho Muy útil para muchas personas Pero es que también tenemos opciones avanzadas de configuración Desde donde incluso podemos activar el modo juego Para que la latencia sea mínima Y ahora ya sí Con los auriculares configurados a nuestro gusto Ya podemos disfrutar de nuestra música favorita ¡Gracias! 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 Si pese a tener un buen tamaño Pues también tenemos una gran autonomía Ya que he conseguido con ellos Hasta 60 horas de reproducción de audio Eso sí será con la cancelación de ruido desactivada Ya que si activamos la cancelación de ruido Esta autonomía se reduce a la mitad Cascos Bluetooth que podemos conseguir por tan solo 40 euros Y la verdad es que tienen un sonido sorprendente Sinceramente suenan mucho mejor que otras alternativas mucho más caras Así que si te gusta el buen sonido y no quieres invertir demasiado Opción súper aconsejable Y nada más